Buen día a todos, a todas y a todes. Buen día, de verdad. Tenemos la tentación de correr atrás de la coyuntura, sobre todo los que hacemos radio, televisión, y correr atrás de la coyuntura muchas veces nos hace a que, bueno, no vayamos a fondo en algunas cosas. Ayer tuvimos el primer éxito con la reforma judicial. Efectivamente, la convocatoria hecha en cadena nacional por los medios masivos de comunicación. Esa convocatoria que pergeñaron Mañeto, Macri y la Embajada de Estados Unidos fracasó. Un puñadito de gente, cientos, ciertas personas, no más de eso. Inclusive personas que parecía que tenían algún tipo de patología, porque no entendían bien por qué estaban allí. auguro a que en diputados las cosas vayan muchísimo mejor. Les cuento un secreto, que no salga de América Latina. Nos faltan ocho votos en diputados y se está negociando intensamente con distintos sectores para poder avanzar. Llegó la hora señalada, la hora, cuando yo era pibe le llamaban la prueba del ácido, ¿no? Para Sergio Massa. Es el momento en que Sergio nos demuestra a todos y nos pape la boca, que efectivamente está de esta vereda a la hora de conseguir esos ocho votos que faltan. ¿No? Quiero creer que en diputados la reforma no va a dormir la siesta, como auguraron Pagni, Leuco, Morales Solá, y que no solo no va a dormir la siesta, sino que vamos a conseguir los ocho votos que faltan. Bueno, habrá que hablar con cada gobernador, habrá que hablar con cada bloque y allí veremos. Pero hoy, hoy quiero ocuparme no de la conjuntura, sino de meterme en el fondo de tu corazón y tu cabeza a ver qué pasa. Cuando era pibe leí un poema de un extraordinario poeta argentino, creo que mendocino, Armando Tejada Gómez. Un poema extraordinario. Y los invito a que me hagan la oreja un cachito, me dejen entrar en su cabeza y en su corazón, porque de vez en cuando es bueno entrar en las esencialidades de la vida. Él escribió un poema a Tejada Gómez que se llama El Bienaventurado. Un poema que dice así, aquel hombre de enfrente simple de corazón agonizó sus años corriendo a tres empleos. Un día, simplemente su simple corazón estalló en una esquina y despertó en el cielo. Dios, bonachón y antiguo, le dio la bienvenida, palmiándolo y diciendo, ¿qué cuenta de la vida? Y aquel hombre de enfrente, simple de corazón, se quedó boquiabierto, lo miró a los ojos y le preguntó, ¿qué vida? Y esta pregunta me la hago yo, adelante del espejo de mi vida, y que la hago a vos, que me estás escuchando del otro lado. ¿Qué vida? ¿Al servicio de qué cosas estamos poniendo en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos angustia? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y en la respuesta obtendremos la luz preguntarnos si las cosas que perseguimos nos hacen realmente felices. estamos angustiados todo el tiempo por la economía por el laburo que tenemos si lo tenemos, tenemos miedo a perderlo si no lo tenemos es una angustia inenarrable recuerdo al subcomandante Marcos hace mucho tiempo que él decía más allá de sus contradicciones mucho peor que ser explotado y no serlo ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar de mi vida? Comenzamos que el neoliberalismo conservador todos los días nos pone cosas falsas vas a ser feliz si tenés mucha plata porque si tenés mucha plata vas a consumir y si consumís y tenés sos feliz el consumo y la posesión te van a dar la felicidad o algunos sobre todo muchos de los que militan se rompen el alma para conseguir tal cargo tal puesto tal lugar de privilegio y después llegan al cargo al lugar de privilegio a los espacios de poder y no son felices y a otros les dicen el neoliberalismo conservador ese demonio del tiempo presente mira en la salida está en la diversión permanente en la droga está en en los atajos en el placer en el placer obtenido de cualquier modo y a costa de cualquier cosa tener poder y placer son las tres cosas que te proponen todo el tiempo vos prendés la tele escuchás la radio abrís los diarios te metés en internet el neoliberalismo te dice sos feliz si si tenés esto tenés poder si tenés placer si tenés privilegios si tenés poder poder tener y placer tres mentiras del tiempo moderno entonces habría que probar con otras cosas ¿no? cuando nos pregunten ¿y? ¿qué cuenta de la vida? que vos levantés la cabeza y no puedas decir como el bienaventurado de Tejada Gómez que vida en la vida sé feliz si los otros son felices uno es feliz si si la da la entrega la vida en el servicio a los demás muchas veces silencioso muchas veces heroico y una nobleza inenarrable uno es feliz cuando se olvida de sí mismo uno es feliz si puede hacer a muchos felices sobre todo a los más débiles a los más desprotegidos a los tristes a los solos en el mundo capitalista amar ser servicial construir la fraternidad la solidaridad eso no garpa es cosa de boludos los vivos son los que afanan los vivos son los que tienen los vivos son los que llegan a los cargos más altos y se bajan la bragueta y temean son los que encuentran en el placer cualquier placer el atajo el dar la vida por los demás no garpa no garpa en la vida no garpa en la historia no garpa en la vida pero te hace feliz y sabes que en la vida lo único importante lo único importante es ser feliz ser feliz que que pintura la del final del poema no cuando Dios le pregunta al ñato que llega al cielo y loco cómo anda la vida ojalá que nuestra respuesta no sea qué vida todo está armado en el mundo capitalista para la fuga para el hedonismo para la evasión para los atajos para la mentira estamos en un sistema que fundamentalmente no nos hace felices para nada por eso en este viernes todavía de invierno te quiero preguntar a vos dónde quedaron tus sueños dónde quedaron tus utopías dónde quedaron tus banderas dónde quedó la posibilidad que alguna vez te diste de ser feliz ojalá que en esta mañana de invierno todos podamos mirarnos en el espejo de la vida y preguntarnos qué carajo estamos haciendo con nuestra vida para dónde estamos yendo esto nos cabe como personas como familia como pareja como amigos como país dónde carajo estamos yendo qué estamos haciendo con nuestra vida qué estamos haciendo con nuestra vida abrazo a todos a todas y a todes que tengan un lindo fin de semana y cada tanto es bueno mirar para adentro a ver y a revisar qué es lo que estamos haciendo para ser felices que es lo único que vale la pena un abrazo para todos es lo único... a que